...y de ellos me han informado hace apenas unos minutos que se ha logrado la identificación de dos de ellos ya con hombres y apellidos, dos que corresponden a dos personas que se encontraban en calidad desaparecidas. Me lo acaban de informar hace unos minutos, entonces con todo gusto podremos dar un boletín al respecto de las dos personas ya que se han identificado. ¿Originarías de algún lado? De Celaya, de Celaya. ¿Serían los dos muchachos, procurador? No, no tengo el dato, pero para no poder cometer un error y falta de precisión sería que yo les mandaría el nombre y apellido de estas dos personas enseguida. ¿Quién tiene la cantidad? Con nombre y apellido de dos ya los tenemos identificados y es posible que más tarde me puedan corroborar dos preliminares. ¿Exceptamente cuántos cuerpos fueron encontrados? Porque hay unos medios que mencionan que 27 cuerpos. No, bueno, desde luego yo no puedo adelantarme a decir una cantidad de personas a las que correspondan esos restos humanos. El trabajo del antropólogo se ha fincado precisamente primero en que los indicios que se encontraron algunos socios, algunos otros de prendas, cimentas, indicios u otros objetos, se puedan traducir también en que pertenecían a personas y a quienes para lograr su identificación. Y después de que estos fragmentos que se han encontrado en muchos de los casos, pues puedan ver si corresponden a una o varias personas. Eso va a ser un trabajo bastante arduo por parte de la gente que lo tenga que llevar a cabo. Nosotros no podemos decirte cuántos, sí te puedo decir que son más de seis. ¿Ninguno corresponde todavía a la familia? No, no, también hay que decirlo y también es un compromiso que no vamos a, que vamos a dar, vamos a asumir desde el primer momento en que no vamos a dejar la búsqueda de ellos hasta que lo podamos localizar y lo cual tendrá que acontecer. Procuraduramente, específicamente en el caso de Apaseo del Alto. Desaparecido uno a uno.